Más de tres millones y medio de personas en España han votado por un futuro negro. De odio y rencor al extranjero, a las mujeres liberadas del patriarcado, a los homosexuales, a sindicalistas y a quien lucha por sus derechos sociales, por el odio a quien piensa y siente diferente. El victimismo, esa estrategia vieja y conocida del separatismo. Lo único que pretende es distorsionar la realidad para excitar esos sentimientos negativos de odio y confrontación a España. Les digo, y escuchen bien, a los ocupas de Salón, a los de la CUP, a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana que ayer desde aquí alguien dijo que no pasarán. Pasaremos, entraremos al Parlamento de Cataluña y más pronto que tarde les desalojaremos de todas las instituciones catalanas porque la libertad, la verdad, la bondad y la belleza acabarán triunfando. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias señor Garriga.